¿Cómo se ha conocido Chimalapas? Yo estaba caminando a Santa María Chimalapa por una cuestión y gracias a Adelfo Jiménez que es un comunero de allá pero que era un joven técnico forestal que trabajaba conmigo en Jesús Carranzos Panapa, él me llevó a Santa María porque yo tenía que ir a ver qué pasaba ahí en Santa María con la empresa. Fue un año después de la toma de aserraderos, se había creado una empresa comunal forestal que no funcionaba y me mandaron a ver por qué no funcionaba, yo estaba en Jesús Carranza y el primero que conocí fue a Adelfo Jiménez, a su papá Don Fidel Jiménez y al tercero que conocí fue al inefable Gilberto Pacheco que llegó a tocarme a las 6 de la mañana porque era el el presidente de la empresa comunal. Y luego yo llegué aquí a la zona de Oriente, me trajo el padre Lino cuando unos días después del enfrentamiento en San Antonio donde los Chimas ganaron 3 a 0 a la policía, 3 bajas de los policías 0 de los Chimalapas, cuando los retuvieron las 11 mulas con los compañeros se los llevaron preso, todo ese lío que fue a fines en diciembre del 89, yo llegué en enero del 90 invitado por el padre Lino, llegamos en su camioneta como pudimos hasta el río y de ahí caminando y ya de ahí pues me vinculé con esta lucha, yo digo que Chimalapas es mi karma, si saben lo que es el karma, es algo que tiene uno que pagar porque uno en otra vida o algún antepasado hizo algo y habrá que corregirlo, entonces yo creo que estoy pagando un karma porque no me libro de esto, no me he podido librar de Chimalapas y ahí estoy necio. Y bueno, hemos tenido subidas y bajadas porque como ONG pues vivimos de conseguir donativos y fondos, pero no aceptamos de gobierno, del gobierno no hemos aceptado ningún fondo, ni programa, ni proyecto y cada vez los fondos internacionales están muy cerrados o en el caso nuestro porque el lema de Maderas del Pueblo es por una sociedad justa en armonía con la naturaleza. Y es que nosotros consideramos que no puede haber justicia social si no hay justicia con la naturaleza, pero no puede haber justicia con la naturaleza si no hay justicia social. Tienen que ir las dos cosas juntas, porque los grupos conservacionistas que aman la naturaleza no les importa la justicia social, dicen que hay que cuidar la naturaleza y hay que correr a los indios de las reservas de biófera, de las áreas naturales, que eso es para los sabiondos académicos y los ecologistas urbanos, pero en el otro extremo los que luchan por la justicia social, muchas veces no entienden y no les importa la naturaleza, con tal de que la gente tenga vivienda, vivienda así de tabiques y que no sean acordes al entorno. Entonces nosotros siempre combinamos, y eso es lo que nos ha costado mucha presión, porque no aceptamos proyectos técnicos sin proyectos de justicia social, de derechos indígenas, de defensa de derechos agrarios. Por aquí verán relictos arqueológicos, que son unas letrinas saboneras secas, que aquí se construyeron, se promovieron, con promotores de aquí, los proyectos de agroecología que hoy con mucha preocupación vemos donde Domingo Jiménez era el principal promotor de agroecología formado aquí, con mucha preocupación vemos ya que pasan con sus mochilas otra vez, los agroquímicos, pero todo eso, qué bueno que lo estén recuperando a toda la universidad, porque esto ya tiene historia, esto se hizo desde hace 20 años en toda esta zona. Y bueno, tuvimos un impas de 10 años en la Lacandona, porque nos amenazaron de muerte aquí en Chimalapas, nos quitaron todo, Toño Camorra era nuestro apoyo, era uno de los apoyos, él manejaba una camioneta de 3 toneladas de madera del pueblo que nos quitó el gobierno, nos quitó todo la Semarnat, todos los equipos, todos los proyectos que habíamos por una cuestión que era de la Embajada Británica, y nos quitaron todo, la Semarnat nos quitó todo, nos amenazaron de muerte los caciques, sobre todo de San Miguel, y tuvimos que ir a exiliarnos a Chiapas durante 10 años, allá estuvimos en la selva Lacandona, apoyando la lucha de las comunidades indígenas de la selva Lacandona, contra los desalojos. Y luego pues ya regresamos, con muchos avatares, tuvimos de asesores del traidor D'Adelfo Regino, fuimos asesores para la investigación y documentación y elaboración de la controversia constitucional, participamos en el equipo multidisciplinario para elaborar y presentar la controversia constitucional, que ahorita vamos a hablar del tema, y luego por cuestiones que quedamos sin fondos, sin recursos, sin dinero y sin nada, tuvimos que abandonar la oficina de Matías Romero, que teníamos en Matías Romero a fines de 2019, mis dos hijas mayores me rescataron y me pagan un departamentito en la Ciudad de México con todos los servicios, porque no teníamos ingresos, y ahora conseguimos un pequeño fondito de seis meses para hacer recorridos por todo Chimalapas y comunidades del Istmo, principalmente para exponer lo del corredor interoceánico, el riesgo terrible, brutal, salvaje, que implica el corredor interoceánico. Pero también ahí metí, en la solicitud de fondos y lo aprobaron, aprovechar el recorrido para difundir lo que está pasando con la sentencia de la Suprema Corte y la implicación de los problemas agrarios que permanecen. En este caso en Chimalapas se da ese problema, que no he podido difundir mucho lo del corredor interoceánico para no distraer la atención de lo principal que es el territorio con la sentencia del problema agrario. Se confunde, pero ahorita, ya en otra vuelta, porque quiero decir que también nos agarraron así sin previsto, no teníamos previsto esta plática, teníamos previsto haber salido a las ocho a Chocomanatlán. Y bueno, se coincidió porque en la noche me habló el compa de Chocomanatlán, que por favor llegara después de la una porque tienen tequio. Entonces, pues sí se pudo dar la coyuntura para esta plática que no va a ser tan profunda como yo hubiera querido. Yo prometo que regresamos en diciembre o antes, ya para dar plática más a fondo y sobre todo del corredor interoceánico, que sí, es una brutal amenaza, bestial amenaza, ahora sí contra todo el macroísmo. Esta es una imagen exacta del macroísmo, que es el que retoma ya el corredor interoceánico, que va desde donde empieza el Golfo de Tehuantepec hasta la Barra de Tonalá. Y acá va desde Paraíso, Tabasco, hasta Alvarado. Aquí está donde están dos bocas, Paraíso, Tabasco, hasta Alvarado. Y en esta lámina, no sé si alcancen a apreciar, es una imagen satélite donde se ven los manchones de montañas y selvas y bosques que hay todavía. Y en letras amarillas están los pueblos indígenas que están en cada uno de esos manchones. Pueblos originarios de ahí o pueblos que fueron reubicados. Se los voy a leer. Para empezar, acá están los Soque Popolucas, en el sur de Veracruz, Ináhuatl. Luego acá, lo que se nos olvida siempre, el pueblo negro. Que el pueblo negro ya está reconocido constitucionalmente en México como pueblo negro. Afrodescendiente. Sí, bueno, yo he discutido lo afrodescendiente porque todos somos afrodescendientes. Toda la humanidad es afrodescendiente. Y cuando hicimos la reforma constitucional que nunca pegó, allí en Oaxaca, con el grupo, la versión Adelfo, pero era muy buena porque no era versión Adelfo. Y hasta les dije, Aldo y yo le dijimos a Adelfo, yo voy a bailar, no va a pasar. Está tan bien hecha que no va a pasar. No, que sí, que yo, y todavía le dijimos a Adelfo y a Hugo, hay que meterla como iniciativa popular, por parte de organizaciones indígenas, no por parte del gobernador, no que el gobernador quedó congelada. Pero yo tengo toda la iniciativa completa, que está tan buena, que ahí discutimos, no llamarle pueblo afromexicano, ni siquiera afromexicano, pueblo negro, porque la palabra negro en México y el Caribe es un orgullo. ¿A poco vamos a estar cantando mi afrodescendiente, ¿cómo es la negra, la negra? Estoy tan enamorado. La negra, la afrodescendiente Tomasa, el afrodescendientito Sandía, el negrito Sandía. La palabra negro en México y el Caribe es un orgullo, y hay que reivindicar el orgullo del pueblo negro, no del afrodescendiente. La palabra afrodescendiente fue un invento de la ONU, para suavizar a la discriminación, porque todos somos afrodescendientes. Entonces, esta imagen señala, aquí está el pueblo negro, los popolucas, soque, popoluca y náhuatl, el pueblo negro. Luego, aquí están los soques de Oaxaca, los mijes de la Baja y de la Alta. Aquí están los soques de Chiapas. Acá están los chontales de Tabasco. Acá hay chinentecos y mixtecos reubicados, sobre todo los chinentecos reubicados y mixtecos colonos. En Uxpanapa. Sí, en Uxpanapa. Acá están los zapotecos del Istmo, obviamente. Acá están los chontales de Oaxaca. En total son 13 pueblos indígenas en el macroísmo y todos ubicados donde están las montañas, bosques y selvas. Donde está desforestado, que no se alcanza a ver el contraste, son mestizos, sobre todo en el sur de Veracruz. Los famosos jarochos que desforestaron todo el sur de Veracruz son mestizos. Pero los pueblos indígenas están en donde están los macizos forestales y esta es la región original del corredor interoceánico de López Obrador. Que ya en una plática después, y les vamos a dar unos folletos, ya se botó la puntada descarada de ya ampliarlo hacia el Tren Maya. El corredor interoceánico vinculó al Tren Maya y por el sur, digo por la costa, desde Tapanatepec hasta la frontera con Guatemala. Ya como parte del corredor interoceánico. Pero esto lo quería ubicar porque en el corazón, aquí está Chimalapas. El corazón de los oques de Oaxaca, aquí es la mancha más impresionante, mejor conservada. Y en el corazón del macroismo y del corredor interoceánico está Chimalapas, que es esta manchota. Bueno, la que sigue. En los nombres de los pueblos no mencionaste a los oques, Ah, sí, acá está abajo, perdón. Tienes razón, buena. Acá está Guave. Chontales. Chontales y Guave, aquí está, mira. Sí, sí, sí. Los Chontales de Aztata, ¿no? Acá sí, y aquí Guave. Sí, fue una omisión porque no... Bueno. Muy bien, gracias. Bueno, ya tendrán conocimiento. Ahorita el tema va a ser el problema de la sentencia del territorio actual ahorita en Chimalapas. Yo quisiera haberlo dado más extenso, pero ahorita lo vamos a tratar de dar y abrir a las dudas sobre todo. ¿Y su relación con el límite oriental? Sí, con la zona con Chiapas. Miren, creo que sabrán, deben saber, que el 8 de noviembre del 2021, después de 70 años de invasión, porque la invasión en la zona oriente de los Chimalapas comenzó con una concesión maderera otorgada en 1947. La primera concesión maderera a la empresa Sánchez Monroy se otorgó en 1947. Y la empresa, saben que venía de Michoacán, pero que consiguió... Tenía un asesor jurídico que se llamaba Grayev, por cierto, un judío antipalestino. Y no quiero tocar el tema. Era un judío, Grayev. Y él nos confesó, porque no sabía quiénes éramos, nos logramos entrevistar a principios de los 90. Él confesó que él metió el lío de los límites, que él vio, porque él vio, como era el asesor jurídico de Sánchez Monroy, él llegando a Sintalapa vio todas esas montañas. Les preguntó a los técnicos que traía Sánchez Monroy, que eran casi todas puras montañas de pino, bosques de pino muy comercial y bosques de niebla, y que no había gente, que no había gentes ahí. Y entonces él fue y él lo confesó, que fue con el gobierno de Chiapas y dijo, esos son terrenos nacionales ociosos, desocupados. Y entonces el gobierno de Chiapas avaló a Sánchez Monroy para tramitar ante la Secretaría de Agricultura, entonces la SAG, la Secretaría de Ganadería, la primera concesión forestal que salió, cómo se concesiona la explotación forestal a la empresa Sánchez Monroy en terrenos nacionales ubicados en el municipio de Sintalapa, Chiapas. Así decía la concesión. Y después de 25 años terminaron cinco empresas madereras, la más grande Sánchez Monroy, pero la segunda era de Salvador Moguel, Chagua Moguel, dueño de la mitad de Sintalapa, dueño de la gasolinera, bueno, del hotel de La Casota. Ya después llegaron las transnacionales, pero hace 10 años, 15 llegaban a Sintalapa, y medio de Sintalapa era de Chagua Moguel y de sus descendientes. Ahí por donde está la gasolinera hay un palacio así enorme, una cazotota de Chagua Moguel. Chagua Moguel todavía los descendientes tienen latifundios en Río Negro, al pie del Río Negro ya en Chimalapas. Nos contaban allá los compañeros de La Libertad que tienen 2.000 hectáreas los descendientes de Chagua Moguel como propiedades privadas a la orilla del Río Negro, pero ya del lado de Chimalapas. Bueno, pero finalmente después de 70 años que los gobiernos de Oaxaca nunca quisieron meter una controversia constitucional, y no se puede meter una controversia constitucional en cualquier momento, no es cuando a mí se me ocurra, ni cualquier persona lo puede hacer. Una controversia constitucional por conflicto de límites solo lo puede meter el gobierno afectado, un gobierno afectado. Y no lo puede hacer en cualquier momento. Lo tiene que hacer en un plazo de 30 días una vez que el gobierno invasor haga un acto político-administrativo documentado de que está invadiendo al estado afectado. Y nosotros le exigimos a Diódoro Carrasco, cuando el gobierno de Chiapas, no me acuerdo qué hizo en Cali Mayor, que metiera una controversia constitucional, y se hizo el Oaxizo. Le dijimos a Murat, le exigimos a Murat, a José Murat de Loco, que metiera una controversia constitucional cuando otra vez en Cali Mayor ocurrió una cosa ahí que podía justificar que estaba haciendo un acto invasor del gobierno de Chiapas, no lo hizo. Fue finalmente cuando el gobierno de Juan Sabines, hijo, hijo de todas, el hijo porque hay un papá, y además, eso no, pero hay mujeres aquí, me da pena. Porque antes, un hijo fuera del matrimonio se le llamaba hijo potativo. Y Juan Sabines, es un hijo de Juan Sabines, el otro era, el papá, pero es hijo fuera del matrimonio, por eso es hijo putativo, Juan Sabines Guerrero. Pero Juan Sabines Guerrero, después de que aquí se les ocurrió, como siempre de maldosos, parar el camión con madera que pusieron en la cadena, en San Antonio, les dio tanto coraje a Juan Sabines Guerrero de esa acción, que entonces, inmediatamente al día siguiente, sacó un decreto que aprobaron Fast Track, el decreto número 8, donde el gobierno de Chiapas crea el municipio de Belisario Domínguez. Y ese fue el acto político, el cual el propio Juan Sabines cometió un error por soberbio, y afortunadamente, en ese momento, no es por Gavino Cuega, Gavino Cuega nunca entendió nada, ni le interesó nada. El que sí, después de golpear a los Chimalapas, que los golpeó allá, cuando liberaron a Tito Luna, que golpearon a los que estaban ahí cuidando, la casa comunal, y ordenó el golpeo, fue Juan Jesús Martínez Álvarez, después de que vio que la regó, que la regó, porque sí admitió que la regó, entonces creó, entonces él fue el que creó un grupo interdisciplinario para elaborar la controversia constitucional y meter la controversia constitucional. Quiero decirles que en ese momento se metieron tres controversias constitucionales, una por parte del gobierno estatal, encabezada, esta por Jesús Martínez Álvarez, como secretario de gobierno. Debería haberla encabezado el consejero jurídico, que es el abogado del gobierno, pero el consejero jurídico era un traidor y Martínez Álvarez no se podía ver con él. El consejero jurídico se llama Víctor Alejo, ¿qué hora anda otra vez ahí de asesor? Pues este hombre fue un traidor, Martínez Álvarez sí encabezó la controversia, creó un grupo interdisciplinario donde estuvimos, bueno, estuve yo, estuvo Hugo Aguilar, abogado constitucionalista y en derechos indígenas, estuvo Nimsia Arellanes, la hija del mejor historiador agrario de Oaxaca, Anselmo Arellanes, estuvo un geógrafo llamado Langle, del Ciesas, Oaxaca, que todavía está ahí, y estuvo, bueno, Adelfo Regino nomás era así para figurar, porque el que trabajaba era Hugo. Nosotros, este equipo fue el que hizo la controversia, que ahorita le explico, pero que salió el 8 de noviembre de 2021, se votó en el Pleno y por primera vez, casi por unanimidad, se ganó la controversia, el fallo a favor, no solo del Estado de Oaxaca, sino a favor de los municipios indígenas de Santa María y San Miguel Chimalapa, por 10 votos a favor y uno en contra. El único voto en contra del único ministro en contra se apellida Ortiz Mena y la esposa de Patrocinio González Garrido se apellida Ortiz Mena. La hija Josefa, que fue una secretaria de Medio Ambiente que solo duró un año, la tuvo que correr, López Obrador, porque hizo un tango en un avión y que luego la nombró embajadora de Gran Bretaña, es la embajadora en Gran Bretaña, Josefa, la hija de Patrocinio, se apellida Ortiz Mena y el único voto en contra en la controversia fue de Ortiz Mena. Entonces, ese fue por interés que votó en contra. Pero aquí el propio ministro Saldívar, que era también un vendido al PEG y que no pensábamos que fuera a votar a favor, votó a favor y hasta dijo que era histórica. Se consideró la controversia constitucional más histórica que ha habido porque primero es la primera que se resuelve un conflicto entre estados, o sea, que se determina. Hay conflicto y hay controversias constitucionales entre Colima y Jalisco en la zona Huichol. Hay conflicto en Yucatán en el Punto Puc, entre Campeche y Calakmul, entre Campeche y Quintana Roo. Hay controversia y la única que se ha podido resolver por toda la fundamentación que se metió y todas las pruebas fue la de Chimalapa, por eso hasta la consideraron histórica. Diez años después. Duró nueve años y meses el juicio. Primero, por una razón, dos y medio años de esos nueve fue por la pandemia que paró todo. La Suprema Corte paró todo, nadie se movió, pero los otros seis años y medio o más fue por culpa del consejero jurídico de Oaxaca, Víctor Alejo y su hermano Ángel Alejo. Ahorita lo voy a detallar, nada más quería llevar a que este es el boletín que emite la propia Suprema Corte señalando que esta controversia resuelta a favor del Estado de Oaxaca es histórica. Es histórica para la propia Suprema Corte porque además es la única y primera que se emite y que tiene un apartado especial donde la Suprema Corte en su sentencia le exige a los gobiernos de Oaxaca, Chiapas y Federal que apoyen en las comunidades en la conservación de la biodiversidad. Así lo señala la controversia específicamente la importancia de la diversidad biológica de los Chimalapas que es comunal y la sentencia en un punto señala la orden a los tres gobiernos de que apoyen a las comunidades para conservar la diversidad biológica. Miguel Ángel te voy a interrumpir un paréntesis nada más de carácter medio técnico en las exposiciones que hacemos tenemos como una regla no escrita que después de 15 minutos de exposición ¿parar? Ah, ronda pedimos Sí, ronda de preguntas comentarios o cosas que no hayan quedado claras Sí, para que no se olviden Y la otra técnica es que necesitan agua o café para que andamos a hacer café ya debe estar No, necesitamos un tepescuintle No, no es que nada Ah, no, porque somos ecologistas no debemos ¿verdad? No, entonces también Sí, ahorita sí acabamos de tomar café y todo A ver, la que sigue Ah, bueno, preguntas comentarios, preguntas Ah, esa es otra anécdota pero primero preguntas Sí, de los sujetos participantes de los estudiantes por favor Comentarios, dudas Prácticamente dos bloques de exposición las que ha hecho hasta ahorita el compañero Miguel Ángel en relación a la geografía de los pueblos y todo y esta otra parte que ya está entrando en el tema de la controversia entonces espero que no se si hay alguna pregunta en cualquiera de sus dos les gustaría asegurar que tengan más participación Adelante compañero ¿Está bien? O fui muy claro o no entendieron nada Yo con lo segundo con toda confianza si no ahorita luego cuando luego se les ocurre que estamos en cualquier momento ¿Puedo? Pues algo interesante bueno desde mi punto de vista para mí es demasiado interesante sobre el tema de la conservación de los Chimalapas pero a veces no podemos exigir respeto sin respetar yo esa es una palabra que siempre utilizo porque se habla mucho de la defensa del territorio de que yo defiendo yo esto yo lo otro de la conservación lo cual a mí me parece un tema bastante importante y perfecto ¿no? Pero te preguntas tú bueno supuestamente hablamos de conservar ¿Cómo puedes conservar destruyendo? Si para empezar el peor depredador ambiental es el mismo ser humano ¿no? Y luego cómo Santa María Chimalapas es tan corrupto tan vil que por unos cuantos pesos se vende ¿no? Porque al menos tenemos la de José López Portillo de Chocomanatlán todo el tiempo ha estado tratando de conservar los bosques de cuidar y cómo Santa María Chimalapas este se vende ¿no? Y ahorita estamos viendo la explotación de la madera y quién está explotando la madera que le pertenece a Santa María Chimalapas San Miguel Chimalapa en específico y sin ofenderlo con todo respeto Benito Juárez ¿a López Portillo qué le toca? Nada pero pues tampoco nos interesa ¿verdad? venderla nuestro oxígeno por unos cuantos pesos porque si nos damos cuenta son árboles majestuosos los que se están derribando ¿y qué están haciendo con ello? nos están cambiando nuestros ecosistemas nos están modificando nuestros ecosistemas López Portillo era un lugar que todo el tiempo había lluvias nunca nos habían faltado las cosechas nunca había visto que el maíz no llene por completo la mazorca y ahorita López Portillo está sufriendo ¿por qué? porque muchos de los agricultores no van a cosechar nada porque no hubo lluvias para su milfa para su maíz y no solo es López Portillo porque si nos damos cuenta a veces estás destruyendo un área ¿no? pero no mides las consecuencias a grandes rasgos no solo es López Portillo es Benito Juárez es San Antonio es Río Frío es San Juan todos estamos careciendo de aguas y de lluvias y nos preguntamos ay ¿y por qué este calorón? ¿estás demasiado te lavar? pues si nosotros mismos lo provocamos y por unos cuantos pesos dinero que cuesta para hacerlo ¿no? porque se invierte trabajo se invierte esto se invierte el otro y estás de como animal acabándote con la naturaleza ¿no? y en una borrachera se lo acaban ¿en qué se benefician? yo no le veo el beneficio estar explotando la madera por unos cuantos pesos ¿en qué he cambiado? yo no les veo nada bueno y esa es mi pregunta ¿por qué no no este respetarnos como municipios como territorio tú a lo tuyo y tú en lo mío no te metas sería una forma tan bonita de vivir respetándonos los límites y respetando los territorios tú en tu lado y yo en el mío si veo que allá están conservando ok qué bueno no por ellos ¿por qué? porque está beneficiando a todos pero como veo que allá está conservado jalo para allá darle a la madera yo eso sería nada más a mí me encanta muchísimo el tema de la conservación ¿por qué? porque es vida para todos no solo para uno sino eso en general es vida para todos eso sería nada más mi punto ahí nada más una pregunta o ¿por qué se le se le denominó ese área macroísmo? pues sería una pregunta mía todo este mapa ¿no? ¿por qué está determinado así como un macroísmo? bueno ¿qué lo compone? ahorita responden las dos sí cuestiones de la compañera también si me gustaría contestar y aclararle algunas dudas a lo mejor o pero antes de contestarle tú a ella me permites también aclararle algunas cosas pero los demás sí yo nomás voy anotando aquí bueno sí me preocupa mucho sí ya sé lo sé que está Rogelio este Pérez que es un tranza ahí metido y lo digo con todas sus letras es un tranza lo conozco muy bien desde hace años pero miren acuérdense que se habla de los Chimalapas no del Chimalapa 1 Chimalapa 2 los títulos de Condeñado hablan de un Chimalapas los Chimalapas quien metió la división fue primero la Iglesia Católica es una historia y luego aprovechándose esa división que creó la Iglesia Católica el gobierno las resoluciones presidenciales salieron dos porque divide y vencerás pero la la historia de la la Iglesia Católica que generó la división fue que los soques que estaban en Chimalapilla desde antes de la conquista daban la vuelta hasta Copainalá en peregrinación anual antes de que estuvieran la Iglesia Católica allá estaba el templo mayor sagrado de los soques de todos los soques mijes soques y cada que hacían la peregrinación no se iban por la montaña sino estaban locos no podían cruzar las montañas tenían que dar la vuelta en U por la costa y el primer lugar de descanso era el río Espíritu Santo y el último lugar de descanso del río Espíritu Santo bueno en Copainalá había un santito que se llamaba San Miguel un niño un santo niño y la leyenda cuenta que el niño santo les pidió cuando ya vino la conquista siguieron haciendo las peregrinaciones entonces en el convento gigantesco que hicieron en Copainalá los católicos pusieron entre uno de los santos había el niño de San Miguelito y el niño según la leyenda les pidió que quería irse a vivir a Chimalapas hay hasta un corrido hay una canción que se llama el santo San Miguelito y entonces la leyenda cuenta que se lo trajeron y al llegar a Santa María Chimalapa donde ya se habían trasladado porque Chimalapilla fue abandonada en 1785 y fundaron Santa María al llegar a Santa María no le gustó al santo ahí y les desató las siete plagas como a Moisés y entonces decidieron que no que había que regresarlo a Copainalá porque no quería estar ahí que San Sebastián le daba de coscorrones al niño entonces se regresan y al parar el primer paraje en el río Espíritu Santo la leyenda cuenta que el niño San Miguelito dijo aquí me quedo aquí me gusta aquí quiero y entonces se funda la parroquia de San Miguel porque ya se había fundado San Miguel con los que cada año peregrinaban algunos se fueron quedando en San Miguel porque les gustó más que llegar hasta arriba porque estaba más cerca de la costa y entonces se fundó la parroquia de San Miguel y en Santa María que ni siquiera es Santa María la Virgen sino San Sebastián empezaron a ver quién hacía la mejor fiesta la mejor mayordomía y ahí empezó la bronca entre quién está más chido quién es más quién hace la mejor fiesta y de eso se agarró el gobierno cuando saca la resolución no saca una saca dos una por Santa María y un San Miguel aprovechando el accidente geográfico de la sierra atravesada el límite se aprovecharon que es un límite natural la sierra atravesada y eso generó entonces primero tienen que pensar en no pelearse entre San Miguel y Santa María tratar de no pelearse sino defender los Chimalapas segundo la corrupción y los gandallas van a estar en San Miguel y en Santa María en todos lados no me digas que el comisariado o los comisarios de San Miguel han sido muy lindos y no corruptos ¿cómo hacen sus convenios entre ellos? no y ahorita por ejemplo el asesor de San Miguel es Rogelio Pérez y el asesor de Santa María es Víctor Alejo de las autoridades entonces son los pueblos los que deben garantizar y hacerse acuerdos aquí hubo una coordinación de la zona oriente en los años 90 no estaban peleados desde Sol y Luna incluso que ni quería jalar hasta San Francisco la Paz que había que dar toda la vuelta todas las congregaciones de la zona oriente se unieron en la coordinación de la zona oriente y defendían juntos lo que pasa es que eso no le conviene al gobierno tienen que dividir hacerlos pelear y el caso de los límites es muy delicado el caso de los límites entre San Miguel y Santa María y para no esa división porque si la escarbamos no sé cuánto sepan pero esto pertenece a Santa María aquí pasa la línea en el pueblo y todo casi todo día sordaz no está en San Miguel está en Santa María y la mitad del cordón del retén está en Santa María no está en San Miguel pero ese fue un acuerdo pero ese fue un acuerdo que tuvieron este ¿cómo se llamaba? Seferino el comisario que fue muy bueno en Santa María primero con Israel Israel Jiménez y luego lo ratificó Marbel cuando Álvaro era su consejo de no meterse en ese lío porque entonces Santa Inés que siempre ha sido Santa María queda en San Miguel pero Benito Juárez queda en Santa María las guayabitas vos empiezas a abrir el avispero destapas el avispero y eso es lo que quiere el gobierno que se peleen entre ustedes que se den entonces más bien llegar a acuerdos y no echarse la bronca y yo estoy de acuerdo yo pues no estábamos aquí porque aquí lo que se hacía era la resina y era y lo que se pedía era resina para no matar los árboles y una resina de baja intensidad porque si sangras si resinas a muerte si sobre resinas se mueren y se plagan y se llevaba bien pero eso también se cayó y este aprovechó porque el negocio es de los prestadores de servicios son los que ganan los prestadores de servicios y luego son los que trancen con el martillo y marcan de más y marcan lo que no deben pero pues es una cuestión de organización y de volver a a reflexionar de ustedes como jóvenes y como parejas o como hijos hacer reflexionar en eso y no echar a pelear porque ahorita ayer ocurrió algo que no están enterados aquí no es sí porque anduvo ya de metiche pero los convocaron a Santa María Chimalapa se fue a una comisión llegó el comisariado de San Miguel allá a la asamblea de Santa María pero no era asamblea era un acto político del gobierno federal para decretar áreas de conservación porque López Obrador hace una semana en una mañanera dijo que él iba a superar para demostrar que si es ecologista no depredador que él iba a demostrar que iba a superar las miles de hectáreas de todos los gobiernos anteriores bajo conservación y para llegar a ese número le faltaban 430 mil hectáreas para superar a Julia Carabias inclusive cuando fue la Secretaría de Medio Ambiente y dio la orden de a ver cómo le hacen para que superemos y ayer llegaron los de la Conapa a Santa María con pueblos de otras regiones a anunciar y a entregar las áreas de conservación 400 mil a Santa María y 100 mil a San Miguel San Miguel tiene 134 mil y 100 y 100 ¿cuántos fueron? ¿1 mil? 101 mil 600 quedan así ya bajo conservación bajo presencia e incidencia del gobierno pero Santa María se negó la Asamblea de Santa María creyeron que ya lo tenían todo controlado les brincó encima y se negó y le dijo al Comisario que no aceptará eso y que ellos no aceptan que primero se solucione la sentencia de la Suprema Corte se ejecute segundo se resuelva el problema agrario y tercero ya después que eso se resuelva ven ven lo de cómo conservar pero bajo la lógica de la Reserva Campesina Santa María sí pero San Miguel sí lo aceptó o sea el comisariado de San Miguel porque ahí va el otro tema esto va ligado y eso es otro tema porque es muy largo el de los bonos de carbono que es un fraude es un fraude a favor de las transnacionales y los gobiernos es un engaño que es otro tema del por qué es un engaño pero los que vuelven a ganar son los consultores y ahí está Rogelio Pérez con Angélico Raimundo digo Raimundo Pérez y el único que defendió de aquí fue Angélico y Churros defendieron que eso era muy bueno y no sé qué y en Santa María dijeron los votaron los votaron por su mundo pero San Miguel sí el comisariado pero eso no está consultado con la asamblea ni con los pueblos de San Miguel imagínense hagan cuenta 134 101 mil ya quedan con control de la CONAMP quedan nada más 30 mil hectáreas ¿cuáles son? pues yo creo que todas las que son secas del camino que va del mezquite digo de la venta hasta hasta Cuauhtémoc puro potrero y pura selva seca ya deteriorada depredada y todo lo demás la balanza todo lo que ven aquí lo más larga todo el cerro atravesado todo queda ya bajo control de la CONAMP pero en Santa María dijeron entonces ahí pues les van a en ese plan van a decir los de Santa María pues los San Miguel son peor también entonces eso no es la lógica no se puede lo que sí hay que reflexionar que pues cada árbol que muere así nada más inútilmente sobre todo que un buen manejo pero de baja intensidad forestal sí se puede pero el problema es que si no está bajo buen control de la comunidad los prestadores servicios a favor de las empresas marcan de más marcan árboles que no deben marcan los mejores árboles y no los peores los que están a la vía de carretera sin respetar las cuencas por eso eso pues eso es algo que deben vigilar que se cumpla y sí nos preocupa porque nuestra cuando no pudimos estar viniendo fue que este Rogelio se volvió a clavar como y es un tranza Rogelio me consta y se lo digo enfrente como se lo dije a Víctor Alejo hace un mes en el plantón dos meses que es un tranza bueno es que va para muchos largo esto antes la pregunta cuál era tuya es una convención que se ha dado ya incluso académica porque cuando se dice el ismo lo primero que se piensa es en los zonas de Oaxaca los totopos en Oaxaca nunca se acuerdan ni siquiera que en Veracruz también tiene ismo pero no solo eso pues nunca el gobierno de Chiapas por ejemplo tiene regionalizado su estado y tiene una región ismo Chiapas tiene una en sus planes de gobierno tiene la región ismo y su delegación estaba en Sintalapa del ismo entonces y Tabasco es parte por eso ya se le llama convencionalmente así macroísmo para que se vea que no es nada más el ismo de Oaxaca ni siquiera ni siquiera el sur de Veracruz es muy amplio está dado sobre todo por los dos golfos el golfo de Tehuantepec donde empieza donde termina y el golfo de México en el sur en la parte sur donde está ya sin llegar al Caribe que es donde está la península y la Florida arriba esa es la convención yo pienso que es una convención pero muy muy buena para determinar que el ismo no es nada más los zones oaxaqueños sino es toda esa región gigantesca y lo otro que le iba a comentar a la compañera pues sí ya creo que dos puntos tocó usted en cuestión de Seferino a Israel de los acuerdos de los dos municipios y lo otro se me pasó y se te lo mencionó pero ahora yo pregunto ahí a usted que pues ahora sí que está con el medio ambiente lo poco que he recorrido yo sé de que a veces los árboles capturan carbono pero hay un determinado tiempo de vida en el cual también ahora sí que ya no ya no capturan sino que todo lo que tenían almacenado lo sueltan y yo pienso que ahí tocó dos puntos muy importantes en cuestiones del aprovechamiento maderano de que sí debe ser ahora sí que detalladamente árboles más grandes para darle mantenimiento al bosque y que salgan los árboles más pequeños el renuevo y eso sí también de lo que comentaba de Raimundo y todo eso pues sí puede ser de que haya marcado tus técnicos no sé no lo sé pero yo perdón lo que sí sé por ejemplo que Naranjo el ingenio José Luis Naranjo fue prestado servicios de Chocomanatlán y yo sé que marcó de más y él era de madera del pueblo y yo sé que marcó de más por eso y se trabaja bueno he recorrido en áreas forestales a nivel estatal y sí se marca además hay acuerdos entre grulleros motocerdistas la empresa la compradora y otra pues es muy importante defender las áreas naturales porque nos dan oxígeno nos dan agua pero igual ahora sí que haciendo referencia un poco a Chocomanatlán en cuestiones de las invasiones en agua fría pues sus autoridades firmaban acuerdos que estaban libres de terreno y venían compañeros toxiles campesinos y ya cuando estaba la invasión nomás mandaban con recado Benito Juárez no, están invasidos y ahí va Benito Juárez y no pero es que sí hace falta más pero ustedes como jóvenes que están aquí conviviendo digan borrón y cuenta nueva porque si le vamos a rascar para atrás que las guayabitas y que entonces y que luego Santa Inés y que luego que Chocomanatlán un día fue a pedir a Chiapas que se quería independizar de los Chimas para hacerse ejido nosotros los convencimos que no pero ya estaban haciendo trámites para y entonces si se rasca la historia se van a sacar puras pedradas unos a otros van a es un tema muy interesante o sea yo no lo hago ni con la fama del disco sino que es algo real bueno entonces sí hay acuerdos hay convenios que te doy esto por esto pero al final no se respetan entonces lo bueno fuera nosotros como universidad como compañeros como todos darnos cuenta pues estamos estudiando lo que es agroecología darnos cuenta del impacto que tienen las cosas que hacemos no es nada más destruir por destruir tiene consecuencias toda acción hay una reacción entonces darnos cuenta de por qué se nos están modificando nuestros ecosistemas por qué nos está cambiando el clima porque ya no voy tenemos la respuesta solo que a veces no logramos verlas o no queremos verlas eso es más que nada yo no tengo ninguna pan de discutirme mucho menos porque no es mi estilo ni me compete para ser honesta pero si darnos cuenta del porqué de los cambios pues eso lo vamos a echar muy rápido bueno me invitaste yo soy muy metiche si lo siempre lo ha sido aquí en el caso de lo que dice la compañera primero le hace referencia aquí el compañero los jamoneos vienen porque cuando la creación de Belisario Domínguez hay expedientes de los chivos ¿cuántos se listaron de los chivos que querían incorporar por el nuevo municipio de ahí vinieron las villas pero esto bueno es la historia como lo dice y la otra por lo que dice el permiso de arrochamiento préstamo eso está claro no puede en ningún momento San Miguel aprovechar en Santa María ni Santa María en San Miguel y como lo dice la compañera está en Santa María si estuviera Santa María el comisario de Santa María no hubiera permitido nada entonces si vamos a la conservación nosotros hemos estado golpeando también fuerte pero como lo dices tú hay alguien de por medio pero es una gran historia lo que dice respecto a los límites yo también estoy empeñado y te lo hice ver esa vez de los límites de cómo está confundido tres robles y el punto tres y por eso está confundida la compañía pero eso es un tema profundo hay que ver desde antes cómo vamos ojalá algún día los jóvenes que van creciendo lo que hemos pedido con el comisario de Santa María lo pedimos en el propio hecho comentario una vez que se fixen los límites de bienes comunales dijeron que no porque Compradía y Santa María están en San Miguel y si tocamos el límite aquí afectaríamos a las agencias más grandes de Santa María que está en San Miguel de Chimalapa y por eso el problema no está que porque López Portillo está porque está Cofradía y Centenés y esta es la solución Santa Inés y Cofradía soluciona el conflicto que hay aquí ¿sabes cuál es la solución? que un día los jóvenes que crezcan quiten el límite del medio y digan somos los Chimalapas y un Seferino ¿quién? ¿qué? ah Julio Julián Julián López eso lo dijo no nos fijamos los límites de bienes comunales fijamos los límites de Estado correcto sí eso es y tomaran un solo estatuto comunal y dijeran un trienio el comisariado va a ser de acá y el otro trienio el comisariado va a ser de acá y el consejo de vigilancia al revés y un trienio y los regidores y demás van a ser de las congregaciones para ser justos porque siempre pero ese es un mundo ideal que ojalá alcancemos no pero es es una utopía pero hay que luchar por ella si no cuando este primero rápido aquí vamos a hacer roca un saludo y Gracias por ver el video.